¡Gracias! ¡Gracias! Siguos cuadros menos que eso ¿Por cuánto pedido? Por dos mil, tres mil con los bajos Y el otro 1500 el coche es el de esa tática de línea No teBERO PODER DE LA EQUITADA La otra del coche Bueno, eh, es como si quiere que suba metido bajo la oreja Comercio a la oreja Debería ser una monta de chica ¡Suscríbete al canal!